Hola, hoy día vamos a hablar de Tinkercad, perteneciente a Autodesk. Autodesk es una reconocida empresa del mundo del diseño 2D y 3D, donde destacan software como Inventor, AutoCAD o Fusion 360. Todos estos software son enfocados al mundo profesional y a la industria, pero entre ellos destaca Tinkercad, que está especialmente diseñado para acercar a los niños al mundo del modelado 3D. Tinkercad destaca por ser 100% gratuito, es simple e intuitivo, funciona en la nube, es decir, todos los archivos que han almacenado en Internet, es multiplataforma, es decir, que funciona en diferentes sistemas operativos como Windows, Mac o Linux, y es llegar para principiantes, porque permite modelar en 3D sin tener grandes conocimientos. En Tinkercad tenemos tres herramientas. Diseños 3D, que nos permite modelar en tres dimensiones. Bloques de código, que a través de programación mediante bloques, podemos hacer diferentes objetos en tres dimensiones. y circuitos, donde podemos modelar y simular diferentes circuitos eléctricos y electrónicos, incluyendo placas de desarrollo como Arduino. Ahora vamos a ver cómo ingresar a la plataforma Tinkercad.com. Al ingresar a la página web de Tinkercad, es posible que el idioma predefinido sea el inglés. Para cambiarlo, debemos bajar a la parte inferior de la página web. Cambiamos inglés por español y refrescamos la página web. Y ahora lo tenemos en español. Para ingresar, es necesario tener una cuenta. Por lo tanto, si no la hemos creado, vamos a unirnos. Vamos a decir que es una cuenta personal. Y acá nos da la opción de iniciar con un correo cualquiera, utilizar una cuenta de Google o una cuenta de Mac. Yo le recomiendo utilizar una cuenta de Google para no tener que aprenderse o recordar nuevas contraseñas. Aquí me voy a ingresar el correo. Y luego la contraseña. En el menú de la izquierda, aparecen las diferentes opciones que nos da Tinkercad, que son diseño 3D, circuitos y bloques de código, los cuales iremos explicando en los próximos videos. Bien. 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 Gracias.